Y podrás ver una visión de la historia social de este lugar a través de estos filmes. Entonces podrás ver así como una especie de historia social de la evolución de esta historia social a lo largo de este tiempo. Y veréis películas hechas por emigrantes italianos de los judíos. Young gay men, gays jóvenes, muchos tipos diferentes de gente.